Manuel Dorrego nació el 11 de junio de 1787 en la ciudad de Buenos Aires. Su padre fue José Antonio Dorrego, un comerciante portugués que se había erradicado en la ciudad, y su madre una porteña llamada María de la Ascensión Salas. Los dorregos eran de las personas decentes, su familia conformaba la élite local. Durante su infancia, Dorrego acompañó en las actividades mercantiles de su padre, pudiendo vivir en sangre propia el auge mercantil que se comenzó a dar en la ciudad de Buenos Aires, a partir de darle fin al monopolio comercial que solo permitía comerciar con España, y de declarar la ciudad como capital del berreinato del Río de la Plata. La posición económica de su familia le permitió entrar en el colegio más prestigioso de la ciudad, el San Carlos. Debido a la falta de universidades en Buenos Aires, se trasladaría a Santiago de Chile para dar ahí inicio a sus estudios en Derecho, en la Universidad de San Felipe, como lo hacían muchos de los otros jóvenes que integraban la élite porteña. Pero hubo una cosa que lo detuvo. Era su primo, el catalán Salvador Cornet, que había participado de una fracasada conspiración contra el Virrey Liniers y necesitaba urgentemente escapar de Buenos Aires. Manuel hábilmente consiguió llevar a su primo hasta la ciudad de Montevideo, retornando ahí su viaje de estudio hacia Santiago de Chile. Muy pronto llegó la noticia de la caída de la península española ante el poder de los franceses guiados por Napoleón Bonaparte. El vacío de poder produjo en toda América una serie de reacciones revolucionarias, dando nacimiento a las primeras juntas de gobierno a cargo de la población local. Estos aires revolucionarios también llegaron a Santiago de Chile, donde Dorrego, emocionado, formó parte del proceso revolucionario, poniéndose así al servicio del nuevo gobierno y participando en 1811 de un combate contra los opositores al cambio, por el cual fue condecorado por las autoridades chilenas. El colonel Cornelio Saavedra lo incorporó al ejército del norte, con el grado de mayor partiendo el Alto Perú. Recibió dos heridas en la batalla de Amiraya, donde ganó el ascenso a teniente coronel. Además, tuvo protagonismo también en los combates de Zanzana y Nazareno. El nuevo comandante del ejército del norte, general Manuel Belgrano, lo ascendió al grado de coronel. Cabe destacar que llevó ese grado durante 17 años, rechazando toda oferta de ascenso que no estuviera justificada en acciones de guerra. Manuel participó como jefe de la infantería de reserva en la batalla de Tucumán, dada lugar en el 24 de septiembre de 1812, y en la batalla de Salta, dada lugar el 20 de febrero de 1813. En esta última batalla, que llegó a ser uno de los primeros jefes en llegar al centro de la ciudad. Pese a que Belgrano lo reconocía valor y capacidad, tuvo problemas con él por su disciplina, ya que le costaba obedecer las órdenes, llegando a ser arrestado por su comportamiento bromista, impulsivo y temperamental. Siendo así, que se le privó de participar en la segunda expedición auxiliadora a la campaña al Alto Perú. Tiempo después, vuelve a incorporarse al ejército del norte, para apoyar la retirada del mismo al mando de partidas de guerrillas, formadas por gauchos, dando inicio a la conocida como Guerra Gaucha. Pero su nuevo jefe, José de San Martín, lo sancionó y lo confinó, nuevamente por seguir manteniendo sus actitudes de indisciplina entre ellas. Una de las más conocidas fue por haber faltado el respeto belgrano por su aguda voz, lo que le valió un retraso en su ascenso militar y a no participar en la tercera campaña al Alto Perú. En mayo de 1814, Dorrego volvió a Buenos Aires. Allí fue donde se puso a las órdenes del general Carlos María de Alveara. Al iniciarse abiertamente al conflicto entre federales y unitarios, se encontró a las órdenes del directorio de las provincias unidas del Río de la Plata, luchando contra caudillo de la banda oriental José Gervasio Artigas. Si bien derrotó inicialmente al artiguista Fernando Torguez en la batalla de Marmarajá, luego fue derrotado en la batalla de Guayabos. Una derrota importante, ya que esta batalla tuvo como consecuencia inmediata el completo control de la banda oriental por Artigas. De regreso a Buenos Aires, se casó con Ángela Bautrix, perteneciente a una familia de la elite porteña con la cual tendría dos hijas, Isabel, en 1816, y Angelita, en 1821. Fue nombrado coronel y comandante del regimiento número 8 y se lo envió a Santa Fe para combatir a quienes querían separar esa provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Manuel Dorrego ingresó a un nuevo mundo, la política. Participó como escritor de un periódico que reunió opositores del director supremo, Juan Martín Pueyrredón. Cuando los portugueses invadieron la banda oriental, el grupo exigió al gobierno que la prioridad debía ser auxiliar a los orientales y no a la campaña de los ándeles, lo que le interesaba a Pueyrredón. Pero el director supremo se negó y envió a Soler, uno de los líderes del grupo del ejército de los Andes para luchar a las órdenes de San Martín. Dorrego iba a seguir ese mismo camino, pero Pueyrredón le acusó de indisciplinas varias y decidió desterrarlo por la vida de las provincias unidas, siendo un periodo oscuro para Dorrego. Partió en un barco británico que salió por destino a la isla de Santo Domingo, una colonia española. Poco antes de llegar a destino, el capitán y la tripulación del buque decidieron dedicarse a la piratería, la cual, al ser captura del buque, Dorrego fue acusado de piratería y estuvo a punto de ser condenado a muerte. Sin embargo, logró probar su inocencia y continuó su viaje. Desde allí, llegó a Baltimore, a un próspero puerto en los Estados Unidos, donde pronto se le unieron los demás miembros de su partido. expulsados también por Pueyrredón por alrededor de tres años en muy pobres condiciones. Allí, conoció el federalismo en acción, leyó muchos periódicos e incluso entrevistó a varios políticos, quedando convencido de su posición republicana y federal. En 1820, el directorio fue derrotado por los caudillos del litoral, López y Ramírez. Fue entonces cuando por fin Dorrego tuvo la oportunidad para poder volver a Buenos Aires. Cuando llegó a la ciudad, se vio un ambiente de gran confusión política, sumado al temor de una nueva invasión de los santafesinos de López. Su experiencia militar lo llevó a ser nombrado gobernador provisorio, junto a distintas tropas, sobre todo milicianas, y enfrentó a los invasores, a los cuales venció rotundamente en San Nicolás y Pavón. A continuación, decidió entrar a Santa Fe, pero allí fue derrotado por López. La oscuridad abrazaba el caudillo. A este fracaso militar se le sumó que la junta de representantes le quintaran su cargo de gobernador, nombrando en su lugar a Martín Rodríguez. Pero Dorrego era una figura fuerte en la política. La gente lo conocía y se había generado respeto y cariño. Esto genera en Buenos Aires un levantamiento de las milicias a favor de Dorrego y en contra de Rodríguez, produciendo prácticamente una guerra civil. Esto se resuelve cuando el comandante de las milicias de las campañas, Juan Manuel de Rosas, ataca la ciudad y vence a los milicianos que estaban a favor de Dorrego y pone el orden a favor de Rodríguez. Con el triunfo de Rodríguez, Borrego se convirtió en sospechoso para el gobierno y tuvo que exiliarse a la banda oriental. Permaneció allí hasta que se le otorgó un indulto que le permitió regresar a Buenos Aires. Desde 1820 gobernaba en Buenos Aires el Partido del Orden, el gobernador era Rodríguez, pero la figura clave era el ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. En ese momento, las provincias estaban separadas y cada cual seguía su propia política, sin ninguna autoridad superior. Buenos Aires aprovechó su puerto y el libre comercio para empezar a crecer económicamente. El gobierno era elegido por elecciones en las que se podía votar todos los hombres libres mayores de 21 años. Los días de elección las autoridades hacían que la policía, los soldados y los jueces de paz trabajaran a su favor, asegurándose así el triunfo. De esta manera, la lista del Partido del Orden siempre ganaba, pero se fue formando una posición fuerte llamada Partido Popular. Manuel Dorrego era su gran líder y comenzó a difundir su mensaje en los barrios populares. Visitaba las pulperías donde bebía y charlaban con la gente común. En su discurso dejaban claro que su partido estaba con el pueblo y que la aristocracia estaba con el Partido del Orden. El carisma del caudillo se sostenía en su intensa y valiente vida que despertaba admiración entre la gente. En 1823, Dorrego asumió como diputado provincial. Desde este cargo se mostró receptivo a los intereses populares y mantuvo contacto con personajes influyentes a escala barrial, como lo eran los tribunos de la plebe. Cuando a fines de 1824 se convocó a un congreso constituyente en Buenos Aires, el Partido del Orden se convirtió en el Partido Unitario. Para los unitarios había una sola soberanía nacional y se necesitaba un poder central con sede en Buenos Aires que tomara todas las decisiones. Pero Dorrego estaba en contra de esto. El Partido Popular confesó la posición federal en la que cada provincia debía tener su autonomía. De esta manera, Dorrego se convirtió en el gran defensor del federalismo en el Congreso. La disputa entre unitarios y federales se dio simultáneamente con la guerra con el Imperio del Brasil. Dorrego buscaba liberar a la banda oriental que había sido ocupada por los portugueses y de que Brasil se había independizado de Portugal en 1822 estaba en manos brasileñas. En 1825 el Congreso apoyó una rebelión oriental contra los brasileños y Brasil declaró la guerra. Paralelamente, las violentas luchas entre unitarios y federales llevaron a que la constitución unitaria fracasara. El Congreso se disolvió y el país volvió a quedar desunido. El gran momento de la carrera política de Dorrego llegó en agosto de 1827 cuando la sala de representantes lo nombró gobernador y haciendo caudillo de Buenos Aires. Apenas llegaba al poder Dorrego buscó quitarse de encima la imagen de agitador y se mostró como una estadista. Recibió una provincia con muchos problemas políticos, sociales y económicos. Por un periodo tuvo que poner precios fijos a la carne para así proteger a los consumidores. Dorrego entabló una buena relación con las provincias y apoyó la reunión de una convención en Santa Fe en reemplazo del fracasado congreso. También mantuvo una buena relación con los ingleses a quienes se había opuesto en el pasado y logró una salida honorable del conflicto con el Brasil. Muy pronto Dorrego fue llamado padre de los pobres pero los unitarios lo destestaban y comenzaron así una feroz campaña en su contra. El primero de diciembre de 1828 el general Juan Lavalle partidario de los unitarios decidió dar un golpe. Junto a sus hombres llamados los desembristas capturaron el fuerte y Dorrego huyó a la campaña. Comenzaba la caída del caudillo. Una asamblea aclamó de manera ilegal a Lavalle como gobernador de Buenos Aires. Enfrente de los miembros del Partido Unitario aquí presentes doy fe por las santas escrituras para que le brinde claridad al gobernador Juan Lavalle y para que pueda gobernar nuestra provincia libre y autónoma hacia la prosperidad y la paz. Le doy mi bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Felicitemos a nuestro nuevo gobernador electo. Muchísimas gracias. Bueno, queridos compañeros la captura y ejecución del Coronel Federal Manuel Dorrego por su incapacidad de responder a las autoridades y traición a la patria. Lavalle y su ejército persiguieron a Dorrego quien se dirigió al sur de la provincia y buscó el respaldo de Rosas que era comandante de las milicias de la campaña. Rosas le recomendó que se fuera a Santa Fe y pidiera el apoyo de López pero Dorrego se negó diciéndose enfrentar a Lavalle. El combate se produjo en Navarro y Lavalle venció a Dorrego. Coronel te quedo una hora de vida. Por favor una pluma y papel. Y fue así como Dorrego empezó a escribir a sus seres queridos antes de que fuera demasiado tarde. Entre una de las cartas se encontraba la que le escribió su esposa expresando mi querida Angelita en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir ignoro por qué más la providencia divina en la cual confío en este momento crítico así lo ha querido perdona a todos mis enemigos y suplico mis amigos que no den paso a alguno en desagravio de lo recibido por mí mi vida educa a esas amables criaturas sé feliz ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado atentamente Manuel Dorrego Dorrego termina de escribir su viejo amigo la madrid se acerca cabizbajo Dorrego le entrega sus cartas y algunas pertenencias dejando su anillo de bodas Angelita su hija menor de tan solo siete años y a Isabel la mayor de doce años le devolvió los tiradores de seda que le había abordado los soldados lo vienen a buscar el caudillo le pido un último favor a la madrid por favor dale esta chaqueta mía a mi querida esposa y así fue como se levantó y caminando soldados lo acompañaron hasta el lugar recién en aquel momento Manuel Dorreo comprende que va a morir antes de su trágico accidente se les dado una bendición hijo mío vengo a dar la bendición por favor arrodillé te absuelvo de todos tus pecados en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que Dios esté contigo los soldados levantan sus armas Dorreo mantiene su mirada en alto el capitán Páez levanta su espada el filo brilla oscuramente el caudillo se despide en silencio la espada baja implacable los soldados disparan y las balas penetran con facilidad el cuerpo de Dorreo un grito seco brota por su boca solo queda el humo de las armas la valla escribió participa el gobierno delegado que el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden al frente de los regimientos que componen esta división la historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido o no morir cuando Dorrego ya muerto Rosa se convirtió en la principal figura del federalismo porteño la campaña bonaerense se reveló contra la valle formándose Rosa al levantamiento y se volvió su líder aludado por los soldados santafesinos de López combateó las tropas de la valle y venció el unitario Manuel Dorrego al igual que otros caudillos como Bémez o Artigas fue una figura rioplatense convertida en líder por la revolución su liderazgo se construyó fundamentalmente en Buenos Aires y se preocupó por escuchar los reclamos del pueblo bajo defendiéndolos en el ámbito parlamentario él fue un valiente en el combate y un caballeroso en su comportamiento y su fusilamiento propulsó su figura a través del tiempo este fue Manuel Dorrego el mártir federal y líder de los pobres de los de los ciudadanos Gracias.